Toda la información pertinente con relación a este siniestro, podemos determinar, primero, que es responsabilidad neta del conductor, primero, que tenía una licencia de conducir categoría A, el cual no le habilitaba el poder realizar o conducir el tipo de vehículo, en este caso la volqueta, segundo, que ha imprimido bastante velocidad, de lo cual no estaba permitido tampoco esa circulación, el exceso de velocidad, tampoco ha realizado lo que normalmente cada conductor realiza cada día, el poder verificar todos los sistemas de su vehículo. En tal consecuencia, es una falla humana, es responsabilidad netamente del conductor, ya tiene conocimiento el Ministerio Público, de manera también que seguramente a raíz de esta investigación se va a convocar al propietario del vehículo para saber las razones por qué este conductor conducía con una licencia de conducir que no podía en este tipo de vehículos.